El deseo de ayer no quiso fichar con nosotros porque yo te lo tenía conmigo. ¿Cuál deseo? Ni enterado de quién es de compadre. ¿Qué puto? ¿Qué puto? ¿Me entretiene? ¿Qué puto? 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 ¿Cómo puede ser el nombre a esa transmisión? No. ¿Por qué? ¿Qué puto? ¿Qué puto? ¿Qué puto? ¿Qué puto? ¿Qué puto? Ahí se va a actualizar ahorita Ahí se va a actualizar ahorita Ahí se va a actualizar 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 Enegancia, clase, inspiración Y la chipomba va a ser suya Rooney Yo no sé si son dos equipos muy parejos O es que se tiene mucho respeto Porque acá nadie está arriesgado Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Esa pelota ha salido en lateral Rooney Ahí los acaban de frenar Están presionándolo en el fondo Se viene el saque de manos Llega cortando bien y recupera Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara Es muy arriesgado pegarle al arco Para mí, va a tener al centro Oh, el paso La pelota, la pelota La pelota, la venta está más Conoció a Zilatino Maneja la pelota y se acerca al arco rival No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una traqueta amarilla Ponerla de este lado Y si llega a pegarle a alguien Y si el brazo contrario o le pega a un compañero Hay que pegarle sin tener confianza ¿Quién va ahí? Ahí está Y así le pega la pelota Me da miedo Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Han regalado la pelota Yo sé Desde el banco aplauso Te parece enorme Recuperación Bueno, levántense de su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta Se terminan los primeros 45 Nos vamos al entretiempo Mario Con esta aquí Bueno, voy a dejar yo presionar entonces Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad Todo va bien Va a intentar cruzar el balón Es bueno el balón atrás Se ha cruzado muy bien hasta el disparo No chucho Será que se viene el gol ahora? Bien, no, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien A continuación el lateral Bien 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 Y ahí lo tiene Para que le tire una alfombra ronda Bien, bien, bien 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 Ahí se viene Lo va a tener Hace bastante peligroso Y ahí está Para cruzarla Este es el más grande Va a dar la raya ahí No, no, no F*** Cuidado con el chupo de ser Y ahí le quedan las pelotas y sigue el peligro ¿Qué? ¿Qué? Valor interceptado Han completado La jugada Todo lo va a tener Guadalajara Tendrán que pesar las cabezas frías Ahora en este lateral Este muchacho Ni con la mano Da una pelota bien Es increíble ¿Cómo se lo saca? ¿Qué? 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 Salina ¿Qué? 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 Yo sé Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Esperamos Muy buen balón A la espalda de la defensa Estos pueden terminar en gol F*** Prega un Le queda todavía media hora El compromiso Juega por el carril de afuera Y va moviendo la pelota De un lado a otro pacientemente Se queda con la pelota el rival Monse Un roo Un roo Un roo Ahí se le fue la lucha Y saca la pelota Hasta el otro costado Abre la cancha Quiere que atacar por dentro González Ahí está el árbitro Dale con la ventaja Ahí cuenta con apoyo Otra ahí Otra ahí Ahí levanta el valor Alejandro Lo del área ¿Contraste? Pufu ¿Qué fue? Correte, correte Puta madre Que buena forma de detener este ataque Dez de aquí en el sac de manos pueden generar peligro Abre la cancha, hay oportunidad de cruzarla y hacer daño Rooney Corta bien esa pelota, lo que se viene a continuación no será un simple sac de manos Fuck Mierda ¿Será que se viene el gol ahora? Y le pega la ventura ¡Gol! Se ha abierto el grifo señores Nada está terminado Fernando, la verdad hay tiempo para más y más sorpresas también Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Maneja la pelota y se acerca al arco rival ¡Putao! 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 Muy buena entrada, la pelota al costado Muy buena entrada, la pelota al costado Y sigue con su magia tocando el balón Sigue sin parar, gana Terreno Sin duda alguna esto es falta Y con los minutos que queda, otra oportunidad para conseguir el empate Ahí va la pelota y pinta bien Otro ahí Mierda, loco Hay peligro en el paseo, ojo Gompossi puede ser Esa pelota es buena, cuidado Se saca la pelota de encima El centro, güey Sigue ganando Terreno con la pelota Esto puede terminar en gol Ahí está para cruzarla No señala la falta, va a levantar el centro Ahí está, siga, siga, dijo el árbitro Completamente su tarea el árbitro en esa jugada ¿Quién te dice que en este tiro libre no se puede conseguir la victoria? A la poca Debe estar arriba en los dos El ser illegal Balón cargado de peligro Era bueno el centro y no lo aprovecharon Dale, voy a ver Se ha terminado el partido Fok, que cargado Y ahí está, termina el partido Y con derrota han decepcionado a muchos Mario Ahora ande el tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Sonrisa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Y el otro partido contra los mismos? No, 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 contra Roma, los hombres que van en segundo Y de partidos, ¿quieres? Ahorita, ¿eh? ¿Qué pasa si mandes? Puta ropa ¿Quién? ¿Sosnick? No sé si un bajón de rujo o de rujo No sé si puede usar el Lenny aquí va Ya desconectó otra vez A ver, el partido lo dominamos, no creo que nada. Si, no, lo estoy diciendo. Ahí solo hay errorcito que nos mató porque la perdimos. Nami. ¿Sabes lo que pasa? Ya estamos saliendo. Ya estamos saliendo entrena ahí, por favor. Si. Nami Bus ahí ya estaba un poco adelantado ahí. Creo que igual te agarró de sorpresa que nos regresó el balón. Vení a llevar. Hostia. kind ofee no Hostia. 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 Vamos, vamos, nomas, ¿A quién le dará la corriente? O sea, es joder, Peter. Callate, bro. ¿Qué se jode, eh, pues? No, hombre. Perfecto. En dos páginas decía Neyman. En la parte de arriba y en la segunda página. Y en la primera. ¿Qué le mandaron? ¿Qué le mandaron? Falta uno ahí. Sí, yo lo estaba viendo ahí. Ahí está todo. ¿Este está ahí? ¿Qué le mandaron? No, no. Ahí está el tren. ¿Qué le mandaron? ¿Qué le mandaron? ¿Qué le mandaron? No, no. No, no. ¿No? No. 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 ¿No? Los matamos porque había un equipo argentino y por lo cual ellos estaban de local, delante, mataban. Nunca pasaban de 7 jugadores porque tenían un enning y lo que usaban para defender era un trofedo. Nunca hubo una defensa y el main no les pasaba ahí, no pasaba de la mitad de la trancha con el equipo. A todos los equipos, 4 a 0. Y va a puto. El main era un trofedo, no era un trofedo. Ya nos dijo los dueños de local, pero por lo que no haces visita, no. Estas trampeado. Entonces le quitamos el heli por eso. Estamos andando ya. No. Lo que más tiene que salir fue lo que sí o no se puede decir. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Es loco Velo B, muy boludo Velo B, muy boludo Los amables, ahi Veran los pocos, vengan los colombianos Con los colombianos No, no, nadie ha correspondido a hacer la presión Sin todos los partidos, se van a hacer el W Por y no vamos a jugar Si Y ahora es pelota de ellos Ahí está Ahí está Terminaron la pelota ¡Oh! ¡Me explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¿Será que se viene el gol ahora? Regalado el balón Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás ¡Oh! De Rossi Cambia la posición de la pelota Esta puede ser buena Hay falta pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja como tiene que ser Era buena la intención pero le cortan el balón Ahí se le fue la moncha Ojo ahí Delantero El árbitro que señala la falta Lo tiene blanco Y nunca me saca lo peor Ahí están buscando el carril exterior Era mala suerte Cuidado que pueden terminar en gol En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio Ahí está y puede ser Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo Se asoma la llave clara Pase bastante peligroso Lo que quieren meterle en diagonal Ojo con este pase Y ahora Hernández Gol Gol El partido por ahora 2 a 1 No sé por qué no se por qué no lo atajó No sé por qué no lo atajó Mantiene la pelota y se acerca Yo no quiero atajar si lo mueve bien González muy buen balón en la espalda de la defensa una jugada de ataque interrumpida bueno en el giro González de Rossi y continúa por el costado cuidado de creer que puede ser ideal ahí van los penaltis en el área grossi continúa la clase de precisión de este equipo que ganas de abrir un espacio encojando la bocha llega cortando bien y recupera como para estar en la cabecita del árbitro ahora a ver si muestra alguna tarjeta de la cabecita del árbitro no se vea el problema no se vea no se vea no se vea el problema no se vea no se vea El marcador es fiel reflejo de lo que ha sucedido en el trámite de la primera parte. Solo un equipo ha logrado controlar el partido y también recibe justicia de parte de este deporte al estar en ventaja en el marcador. Han tenido una primera parte brillante. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Ah, sí, sí. ¿Qué ha hecho para escapar esta pelota? ¿Qué ha hecho para escapar esta pelota? Te tiene mala fe este malo Puta, Michael, el maestro está malo, te vas a bailar, ¿vo? Era buena la intención, pero le cortan el balón James Contundente intercepción Tiene bastante espacio para meter el balón al área El hombre ¡Oh, que le pega! ¡Oh, que le pega! Ha conseguido despejar la pelota Pase bastante peligroso ¡Eh! Jugando al límite en esta, atentos que ya está molestado Máxima concentración, centro, peligroso Nadó con la opción De puta amor Wow Buen La detención Está bueno ¡El arquero! ¡Y vale flores! Otra buena pelota, este chico está iluminado. Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. ¿Lo están haciendo bien? Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. González. Llevaba, buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Ojo con esto, gran asistencia! ¡Esta es, esta es, ahí está! ¡Gol! ¡Gol! El público se ha vuelto loco, ¿eh? Ya lo daban por perdido, el equipo sacó las garras, empató el partido y ahora todos contentos. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2 a 2. Hay un encontro bien metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión. ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Cómo no lo ha ganado! ¡No se puede poner arriba en el marcador tras este córner! ¡La pelota de un lado para el otro dentro del área! ¡Quedan 15 minutos en este partido! ¡Balón interceptado en el completado de la jugada! ¡La pelota que se escapa por el costado y saque de manos! ¡Estos pueden terminar en gol! ¡El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño! ¡Muchamos de tiempo para ganarlo, vamos! ¡Muchamos de tiempo para ganar el partido! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo, es muy buenísimo. Tsunami de oportunidades en el área. A sacar desde el fondo ahora. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ahí se viene y si se anima lo clava. No se vayan a levantar de donde están, que la cena puede esperar la tarea. También quedan 5 minutos para que termine el tiempo regular. El que asuma más riesgo se queda con el partido, le quedan pocos minutos. No se vayan a levantar de donde están, que la cena puede esperar la tarea. Cuidado que pueden terminar en gol. Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota. Ahí va. Parecía bueno hasta que llega la defensa Por ahora se imponen los de atrás Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar González Terminan el cartel Ojo con este pase y ahora Ah mierda El asistente que levanta su bandera y se cae al piso La ilusión de este equipo El central nos dice que nos compras a la larga emocionante El final de un partido que supera la expectativa Hay tiempo extra fantástica Fantástica El final al juzgaba No se Dana Ojo con su bandera zar Gracias.